La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy martes 8 de diciembre, segunda semana de Adviento. Hoy nuestra iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Saludamos a todos los que nos acompañan, nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Saludamos a todos los oyentes de Radio ABC de manera especial porque hoy se cumple el 58 aniversario de su fundación. Así es que estamos de fiesta. También oramos por el eterno descanso de Felicia Montaño, Javier Prensa, Carmen Ramírez, Isabel Muñoz, Santa Peña, Valdés Campuzano, Sofía Severino, Lorenza de los Santos, Obispo de los Santos, Cloromiro Ruiz, Justina Heredia y Ricardo de la Cruz. Con nosotros, para presidir la Eucaristía está el Padre Bartolomé Marte Leonardo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen desde Baní para estar aquí con nosotros. Gracias, oraremos por sus intenciones y la de las hermanas y hermanos presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. En esta fiesta solemne de la Inmaculada Concepción de la Virgen María vamos a pedirle al Señor el perdón de nuestros pecados y que por esa misma intercesión de la Virgen María nos ayude a permanecer siempre en su gracia. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, glória a Dios en el cielo y en la tierra, gózalos hombres que ama al Señor. Por tu y mucha gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Y gloria a Dios que nos llevo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todo poderoso, Señor Hijo único de Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, y gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras únicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos, por su maternal intercesión, vivir en tu presencia sin pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde está? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió. La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de Dios. 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 Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Palabra de Dios. La virgen se llamaba María. Palabra de Dios. 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 El culto a la Virgen María nos favorece, porque es un culto de veneración que nos ayuda a adorar a Dios como ella lo hizo. De modo que, lejos de obstaculizar, favorece muchísimo. Ella nos enseña a creer, a esperar, a amar, a servir a Dios. Por eso la miramos con especial cuidado en este día de hoy. ¿Por qué se le llama Inmaculada Concepción? La palabra Inmaculada, acuérdense que en latín mácula es mancha. Inmaculada es sin mancha, sin la mancha del pecado original. Ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Fue preservada entonces. No nació con pecado, no nació con esto. Es verdad que las Escrituras hablan de que todos los hombres somos pecadores, pero también hablan de esa preservación que se hizo de la Virgen María. Miren como el ángel le dice, llena de gracia, llena de gracia. Le saluda el ángel. Entonces, vamos a pensar, para darnos a entender un poquito más, todos los ejemplos quedan cortos a la realidad, pero podrían ayudarnos un poco, aunque sea. Imaginemos que toda la humanidad, vamos camino hacia Dios y caemos en el pozo del pecado. En el caso de María, como ser humano, camina hacia Dios también con nosotros, pero ella no cae en el pozo. Háganse de cuenta que le ponen una superficie, vamos a pensar en una tabla, una superficie dura, y pasa por encima del peligro. Entonces, ella no es curada del pecado, porque no cayó, sino preservada de él. La salvación de la Virgen María viene por preservación, no por curación. Ella dice en el cántico, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pero entendamos bien esto, no porque ella cometiera pecado, ni que naciera con pecado original. Cuando ella dice Dios mi salvador, la salvación se atribuye por preservación, no por curación, insisto. Entonces, el ángel dice esta palabra, llena de gracia, está gozando de la amistad plena con Dios. Entonces, hermanos, vamos nosotros a tener este cuidado de honrar a la madre de Jesús, porque así agradamos a Dios. Vamos a aprovechar el recurso de la Virgen María, que el mismo Jesucristo nos dio como madre, aquella ocasión cuando en la cruz estaba ella y estaba el discípulo amado representando a todos los discípulos de Cristo. Y ella dijo aquellas palabras, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Ella cuida entonces de su hijo, de la humanidad, de los discípulos, pero también los discípulos se la llevan a la casa, en el corazón, al hogar. Veneramos entonces a la Virgen María, nunca la hemos adorado, nunca hemos dicho que la Virgen María sea Dios. Si alguien por ahí afirma esta cosa es porque no conoce bien el culto que hacemos nosotros. Que se acerque y vea, para que diga la verdad y no diga la mentira. Nosotros la veneramos. Esto consiste en nuestro culto. Y esto significa que reconocemos su gloria, la gloria que Dios puso en ella, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, como dice su prima Isabel. Y que ella entonces está colocada como ejemplo para la fe, para la esperanza y para el amor nuestro, para ejemplo de adoración a Dios y de santidad. Ella es también colocada como intercesora, apoyo nuestro. Lo hizo en Cana de Galilea y lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Y la invocamos, ruega por nosotros. Ella no hace los milagros, pero prácticamente ella lo consigue. Participa de ellos. Así que ella nos ayuda en nuestro peregrinar. Y damos gracias al Señor por ese regalo tan grande que nos ha dado en la Virgen María. Que ella nos ayude ahora, ya que ella es la Inmaculada, a que nosotros encontremos siempre el perdón de Dios. Y que encontremos siempre la santidad de nuestra vida, no obstante nuestros pecados o nuestras debilidades. Que ella siga intercediendo por nosotros. Porque no hay duda que ante Dios hay que entrar en santidad. Pedimos su intercesión y lo vamos a hacer con confianza. En esta Eucaristía ella nos acompaña. Vamos a continuar nuestra celebración. En la profesión, hermanos, y en la profesión de nuestra fe, también tenemos a la Madre de Jesús presente. Nos ponemos de pie, por favor, los aquí presentes. Y decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza. A finales le vemos ahora a Dios, Padre Santo, nuestras súplicas. Por la Iglesia Universal, para que viva sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y cuantos sufren en este valle de lágrimas, para que encuentren siempre en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí, celebrando con gozo el triunfo de Cristo en María, para que como ella, seamos santos e irreprensibles por el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen María, el alivio de todo lo que están sufriendo por causa de la pandemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras súplicas, las que te hemos expresado, las que están también en nuestros corazones, y realiza la segunda voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve, estrella del mar, Madre de nuestro Dios, Virgen siempre María, feliz puerta del cielo. Salve, salve, estrella del mar, Salve, Santa Madre de Dios, Salve, salve, estrella del mar, Salve, Santa Madre de Dios, Dios de sangre María, confirmo en un ángel, Salve, 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 estrella del mar, Salve, Santa Madre de Dios, Salve, 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 estrella del mar, Salve, Santa Madre de Dios, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser Señor la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quite el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santa, oh, santa, oh, santa el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, santa, oh, santa, oh, santa en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en la mano de nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De algún modo se comunica un signo de paz. Ordeo de Dios que vivas el pecado de tu vida. Ordeo de Dios de tu vida. Ordeo de Dios que vivas el pecado de tu vida. Ven y llena de nosotros. Ordeo de Dios que vivas el pecado de tu vida. Ordeo de Dios que vivas ordeo de Dios. Hermanos, aquí está Jesucristo hecho sacramento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. El Señor hizo en mí maravillas y gloria al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. el Señor hizo en mí maravillas y gloria al Señor. Porque ha mirado la humillación de su escrava y desde ahora me felicitarán todas las generaciones. que el Señor hizo en mí maravillas y gloria al Señor. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo. que el Señor hizo en mí maravillas y gloria al Señor. y gloria al Señor. que el Señor hizo en mí maravillas y gloria al Señor. y gloria y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu santo. Por los siglos de los siglos y gloria a ver y gloria el Señor y su en mí maravillas y gloria al Señor. Señor Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden Señor a superar la debilidad que nos dejó el pecado original del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanas, hermanos, llegando ya a la parte final de la Eucaristía, agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Gracias a los presentes en el estudio, a la hermana Marixa que ha estado proclamando la palabra de Dios, al hermano Elías Durán por apoyarnos en la animación musical y al Padre Bartolomé Marte Leonardo que una vez más ha aceptado venir desde Baní, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen a presidir esta Eucaristía. Muchas gracias, Padre Bartolomé. Para servirle, gracias por la invitación, Eduardo, y saludamos a todos los marianos, a todos los hijos de la Virgen María en todo el mundo. Hoy es una fiesta muy grande para la Iglesia Católica al conmemorar a la Virgen Inmaculada Concepción. Y saludamos a todas las personas que tienen ese nombre también. Hay muchas personas que tienen como segundo nombre la palabra Concepción. Así que les saludamos a todos y damos gracias al Señor, como le dije, la medida del regalo de la Virgen María para nosotros, que ella le acompañe en sus hogares. en sus hogares. Claro que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias y reitero las felicitaciones a la gran familia de Radio ABC que un día como hoy pasa a ser parte de esta radio de la Iglesia Católica del Arquidiócesis de Santo Domingo en todas partes. Así que muchas gracias. Nos ponemos de pie ahora para recibir la bendición. Mucha felicidad en este aniversario a todos los relacionados a Televida. Que el Señor lo siga bendiciendo y lo acompañe a seguir dando un buen servicio a la Iglesia y a la sociedad. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Con la Virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás AMÁS Mil querubres bechos La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo